Metete en el Instagram de Garnacho, que les quiero mostrar una cosa que mire hoy, sí. Y ya se van a dar cuenta solos. Ah, lo que acá puso. Manchester y AFA. Al revés, ¿no? Cristiano, ahí con Scaloni. Idol. Idol. No. Esa, 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 esa. No te das cuenta porque es roja también. No, no, no. Olo, ¿qué es esto? Acá está. Los comentarios, empezá a leer los comentarios. Borrá la foto, hermano, si jugás en Argentina. La foto que lo mantiene humilde, dice la gente. Ya lo podrás ir borrando, brother. Quiere recordar el pasado oscuro. Es lo que vos decís, Roque. O sea, es ducha fría, Dibu Martínez, Depol y Otamendi. Sí, primero encontrás esta foto, decís, ¿qué es esto? Igual. Deportivo Español, water, Deportivo Español. Claro, aclaremos igual que lo bancamos a Garnacho, pero nada, necesita una argentinización. Conche tu madre, mate, dulce de leche, viva Perón. Y hay que instalarle una base. ¿Querés té? Bueno, dale, agua fría. Claro, tenés hambre. Todos hicimos alguna vez alguna limpieza en Instagram, ¿no? Dejamos la foto, o sea. Te peleás con tu ex, ¿qué haces? Borrás la foto que tenés con tu ex. Para mí lo primero es, Garnacho, ¿qué vas a hacer con tu primer sueldo de la selección? Él tiene que decir, comprar dólares. O voy a sacar un ticket para Taylor Swift. ¿Qué es Taylor Swift? La renga, lo redondo, palmera, si te gusta un poco de movidito. Pasar el peaje, chupado el de adelante. Me imagino en el auto, manejando Garnacho y los tres. El Liguo también, haciéndole así. Ahora, dale. Pegate, pegate, pegate. Dale, dale. No, tan cerca no, boludo. No vas a chocar, no tenemos seguro. Tienes tocar bocina en todos los semáforos. Eso de decir míster no me gusta, dice Gabriel Mendoza. Máster, maestro, monstruo, puede ser, pero míster le vas a decir. Sí, la verdadera suma que tiene que putear a la reta porque le cambia la vereda todos los días. El auto starter pack tiene que ser un 12, pero flojo de papeles, que vos decís. Y no pasás una BTV. No, ni en pedo. ¿BTV qué? Mere en Luna Atalaya, cuando vas a la costa. Bañario 12, Mar del Plata, ahí donde paran todos los jugadores, ¿no? Y te comés unos churros de Manolo. Bueno, de Manolo. Ahí tengo miedo de que el mensaje sea confuso y diga Manolo y empiezo a hablarle, pues tío. Claro, dicen nada de autopista, que haya todo para abajo para no parar el peaje. Y un poco de colectora no vendría mal. Es como kinesiología, viste. Vos te lesionás y son 10 sesiones. Son 10 duchas freias, 10 charlas, 10 carpetazos, 10 pruebas en la calle, prueba de campo. Es a fondo, boludo. Es a fondo. Porque si no lo perdemos, cuatro meses lo tenés con el shortcito de un club del ascenso. Para dormir, tenés que dormir así. Le ponés una cámara en la habitación. Esto hay que agarrarlo de entrada. No, como dice Nico Pepe. Digo, estuvo un par de fechas, un par de días con Cuti Romero y ya pegó una murra propia de un buen argentino, ¿no? Y bueno, por ahí ya tuvo una sesión. Terminamos de comer, vamos a tomar algo. ¿Qué tomás? Una medida de whisky. ¿Qué whisky, boludo? No, bueno, un gin tonic. ¿Qué gin tonic? Que se arme un viajero, lo dejás todo ahí, armátelo vos. Poco hielo, poca coca, poco gas. Que eso por ahí también sea como la escala de medida, a ver de cuán argentino es. Día cero, le tiran todos los elementos. Bueno, haces un Fernet. Y en el día 10, después de la última sesión, le dicen, bueno, a ver, la tesis.